Esto es Destino Talk Hey familia, familia, bienvenidos sean todos al primer episodio, al primer programa de esto que se llama Destino Talk Oye, ustedes saben familia, que ningún proyecto en la vida puede empezar sin ponerlo en las manos de Dios Y es por eso que este primer programa vamos a ponerlo en manos del Creador de Dios Vamos a orar por favor, cierren los ojos Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por darnos esta oportunidad a todos Tú sabes los momentos difíciles que hemos pasado para llegar hasta aquí donde estamos Y es por eso que ponemos todo este proyecto llamado Destino Talk en tu nombre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Y así empezamos, Destino Talk Familia, ustedes saben que cada proyecto tiene acompañante Ningún proyecto puede empezar solo Y es por eso que yo les presento a las personas, a mis amigos que estarán todos los días de lunes a viernes Acompañándome en este programa Con nosotros, la Damos Bueno, pero aquí está la Damosky, la más perrosky, la más ricosky Bueno, estoy muy contenta, muy emocionada, muy feliz de estar aquí al lado de estas dos bellezas Sí, porque son dos bellezas aquí donde ustedes los ven ¿Quién dice lo contrario? No se me llenen de odio, eso no es mi problema, Mosky Bueno, aquí está la Damosky que llevo Ustedes hace mucho tiempo me conocen a mí en las redes sociales, en Facebook, en muchos sitios, en Instagram, en todos lados Yo no te conocí en las redes sociales ¿Tú quieres que yo te diga dónde te conocí? ¿Dónde me conociste a mí? No, no te voy a meter en problemas, sigue, sigue No, pero habla Sí Ahora la pasé a ver de ti, habla Sí, te conocí en las redes sociales, sigue Por supuesto ¿Cuál es tu miedo? Bueno, yo vengo de Cuba, de allá de... Boyo Banser De Boyo Alegre ¿Verdad que lo que yo tengo que aguantar, lo que yo tengo que aguantar con estos dos hombres, estos dos tigres Yo me tengo que volver una perra Doberman Pero bueno, aquí estoy en mi silla, que de aquí nadie me levanta Pues, no me mires así Aquí nadie me levanta esta silla Y bueno, aquí estoy yo, la Damosky, para ustedes y para el mundo Dímelo Fernan, tú estás muy lindo hoy Espérate, yo te hice el ocio, ¿por qué tú le dices a Fernan que estás muy lindo y yo? Oye, porque está bien, mira que elegante Sí, sí, esto fue una ropa que me regaló Destino para venir hoy Mira, no, pero a ti también te queda muy lindo el verde limón Me gustaría verte de madura, de verde te ve bien Ten cuidado Aclaralo Maduro, aclaralo de Maduro No, Maduro es que está verde y después hay una transición a Maduro Ah, mira que bien Señores, mi nombre es Fernan Chow Quiero darle las gracias a Destino por esta gran oportunidad Que de verdad que me siento muy contento que haya tomado esta persona en cuenta También dándole las gracias a Damosky que usó parte de la transición para que estuviéramos todos acá ¿Qué le cuento un poquito de mí? Pues, yo he cogido mucha lucha en esta vida Ha pasado mucho trabajo Ha pasado mucho trabajo, no, miren Lo mío era un poquito más la televisión Como muchas personas me conocen Vengo de Sábado Gigante Que trabajé ahí por muchos años Gracias a Don Francisco también por la oportunidad Trabajamos, luego pasamos a Telemundo Donde también trabajé allí en Don Francisco te invita Gran oportunidad Siempre niños En Telemundo Y de verdad que muy agradecido Con esta transición de la televisión a las redes sociales Gracias a quién A Destino Positivo No, eso no es gracias a mí Eso es gracias a tu talento Primeramente gracias a tu talento Porque tú no estuvieses sentado ahí en esa silla Si tú no tuvieses talento Gracias, de verdad que me siento muy agradecido por la oportunidad Y también darle las gracias por mi primer carro que me regaló Eh, espérate, espérate No, así no Espérate Después me atracan la gente Mi hermano allí en República Dominicana Me dice eso Ahora tú estás regalándole carro a los hombres Y va y no es así No, no, pero eso fue un cariñito que me dio Porque me dio pasando trabajo Para llegar aquí al estudio en el bucecito Mira que hemos pasado trabajo aquí Mira, Dabowski A que tú no sabes cómo yo conocí a Ferna ¿Cómo? Mira, a Fernan yo lo conocí porque yo fui a una discoteca que no voy a mencionar nombres porque la mencioné valen dinero, ¿verdad que sí? Entonces yo veo ese nanito así, ¡se prende! ¡se prende! Y digo yo, coño, ¿quién está hablando? Y el hombre viene y me dice, ¡ay, yo estoy con destino! ¡Aquí estoy con destino! Y digo yo, coño, este hombre. Así surgió la amistad mía y Fernan. Y luego ya un poquito más tarde, cuando yo tenía claro este proyecto de Destino Talk, le escribí a Fernan. Y digo, oye, hay un proyecto ahí de Destino Talk que quiero llevar a la Ciudad del Sol. ¡Miami! ¡Miami! Y entonces ahí fue que nosotros construimos. Fernan ha sido alguien fundamental en este proyecto de Destino Talk. Desde el día cero que se lo comenté. Al igual que Damosky, que cuando estaba en Europa, le dijo, oye, Damosky, vente para Miami, que tengo un proyecto, vamos a hacer un proyecto. Te estabas muriendo del aburrimiento tú por allá, por Francia. Por Galicia. Por Galicia que estaba en Galicia. No, porque tú viste de Francia y Damosky vino de Galicia. Siempre dice Galicia, de Pamplona, de la ciudad de los toros, de las plazas de toros. ¿Qué tú hacías en Pamplona? ¿Qué hay ahí? Entonces, mira, fíjate que cuando Damosky y yo tenía una amistad de como cuatro años, y desde que le dije, oye, vamos a hacer este proyecto. Y me dijo, claro, claro, claro que sí. Pero Damosky está muy bonita, Fernan. Sí, me encanta su look. Sí, sí, pero está como... No se puede decir de dónde ella está vestida hoy, pero... Pero yo digo como que se hizo unos retoques. Ella se operó. Yo sí, por supuesto. ¿Y dónde? En la clínica número uno de toda la nación, caballero. Michael Mettis Uyeri. La clínica número uno de toda la nación. Ay, yo me hice mi retoque y también me voy a hacer otro retoquito más. Pero llévate a Fernan, a Michael... ¿Cómo es? Michael Mettis Uyeri. Michael Mettis Uyeri. La clínica número uno de toda la nación. Tú sabes que hablando de Michael Mettis Uyeri, quiero darle la gracia y con mucho cariño, con muchísimo amor al señor Armando, dueño de Michael Mettis Uyeri. ¿Tú sabes por qué? Porque ha sido una pieza fundamental en este proyecto Destino Talk. Una persona que cuando yo pensé que el mundo me venía encima, que ya estaba recogiendo mi ropa para irme de regreso ya a Francia, porque me he pasado muchas cosas, que habla de matarle aquí, ese caballero vino gracias a la Damosky, me lo presentó y gracias a ese caballero surgió esto que nosotros estamos viendo aquí. Vamos a dar un aplauso, un aplauso a Armando Labrador. Muchísimas gracias, la verdad, por la confianza, por el cariño. Gracias, gracias, porque no todas las personas ponen un proyecto, no tanto económico, sino en confiar en la persona, así tan fácil en la mano de cualquiera. ¿Verdad que sí, Demorsky? Así es, así es. Y estoy muy agradecida con Armando y sobre todo con Michael Mettis Uyeri que me ha dejado este cuerposky que tengo yo, obviamente, y este proyecto. ¿Pero de qué se va a tratar? ¿De qué se va a tratar Destino Talk para que todos los amigos que nos sigan a través de las redes sociales tengan un poquito más de entendimiento? ¿De qué se trata este gran proyecto? Este gran proyecto Destino Talk, que es algo, como te dije, que hace años lo hacía en la sala de mi casa. Sí, porque no había cuarto. No había cuarto. No había cuarto. Había hoy, habla la verdad. No tenía dinero. No había dinero. Ya, viste, qué sencillo. Estaba pa' mao. No, no, y lo empecé por ahí con un saludo en Francia a Felipe, a El Mentado, a Kobe, a Ravel, también estaba Fauto, que grabábamos ahí en la sala, vacilábamos y cosas así. Y empecé así, y ya fui creciendo. Claro, está en redes sociales, pero tú sabes que en un momento pensé hacer este proyecto en Costa Rica. Sí, 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 me contaste cuando estabas en Costa Rica. Incluso cuando te conocí, tú estabas de visita, que estabas en Costa Rica haciendo un programa. Sí, sí, entonces dije, voy a armar este proyecto aquí en Costa Rica. Pero después dije, para lo que yo voy a hacer este proyecto, pienso que Costa Rica no es la sucursal ahora mismo. Porque se necesita el tráfico de artista, el tráfico de influencer y muchas cosas. Y los artistas van a Costa Rica, hacen su show y se van. Pero recuérdate que aquí en Miami es donde toda la mayoría vive. Es el puente. Es el puente, viene de Dominicana, de Puerto Rico, de toda parte del mundo tienen que pasar por Miami. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo agarramos y lo sentamos aquí. Entonces, de Tino Talk no se trata solamente de sentar a los artistas aquí, sino se trata también de traer a cada figura, influencer. ¿Cómo surgen tanto influencia hoy día en las redes sociales? ¿Verdad que sí? Sí, sí. También vamos a tratar temas importantes del mundo del entretenimiento, personajes de Miami. ¿Tú sabes que aparecen cuántos personajes por ahí? Muchos personajes. Artísticas, sí. Artísticas. Esta es la palabrita, esta es la palabrita. No, es una palabrita que usamos ahí para... Muchos TikTokers también. Para Joder para vacilar. Muchos TikTokers, que el TikTok está aquí de moda en Miami. Muchos locos también. Muchos locos, muchos locos. Y sobre todo, tú sabes que aquí es Miami, una zona muy hispana. Entonces, cuando tú ves, todo es hispano, cubano, dominicano, colombiano, venezolano, etcétera, todos los países latinos en general, que son dueños de empresas tan importantes y llegaron en condiciones... A veces hay cubanos aquí que han llegado en balsa, dominicanos que han llegado de polizonte, que más o menos padecido lo mismo. Sí, llevar esa historia a las personas. Y personas que tú dices, wow, esa empresa, yo estuve viviendo en la calle. Yo llegué aquí ilegal, tuve años y años viviendo en la calle. Y hoy día es rico. Son historias que a mí me encantaría, a nosotros nos encantaría llevarle al público para que las personas no pierdan la fe, no pierdan la esperanza de que a veces Dios tiene un propósito con cada persona. Lo único que tú tienes es que luchar por ese propósito y no rendirte en el camino. No, también una plataforma de dar apoyo a muchos artistas que están empezando, que tienen un sueño, así como nosotros lo tuvimos cuando iniciamos nuestra carrera, de darle apoyo a todos esos artistas que se están iniciando en el mundo de la música y nosotros vamos a hacer la plataforma número uno de la ciudad de Miami. Seguroski. Pero que no sea malagradecido. No, no, no. Que se le va a abrir la puerta, pero no sea malagradecido. Porque después que se pegan y se vuelven una estrella, se olvidan, oye, Fernanda Mosky, Destino Talk, nos dio la oportunidad de nosotros brindar nuestro producto. Gracias a Destino Talk salimos de ahí, pero ahora soy una estrella de Hollywood. No, y tú lo llamas, después no te contestan. Te responde a Destino, te responde a la llamada. Pero quién es que me, Destino. ¿Quién es? ¿Quién es ese? Sí, sí, sí. Destino fue el que te dio la oportunidad que gracias a Dios le vamos a brindar esta plataforma para que muchos artistas puedan arrancar y tomar vuelo. Mira, Damoski, quiero contarte un poquito de cómo hemos llegado hasta aquí porque quizá ahora las personas que están viendo este programa digan, oye, qué bonito teletudio, guau, qué bello, guau. Yo quisiera algo así. Recuérdate que nadie nace rico, solamente lo dijo el papi mami. Pero recuérdate que nosotros venimos de unos barrios marginados de República Dominicana. No, vienes tú, yo no. Fernanda, tú vienes de un barrio. Pero muy barrio. Tú sabes que uno surge de unos barrios marginados donde muchas veces las autoridades se olvidan de las personas que viven en esos barrios y uno tiene que luchar contra la corriente. Como Damoski también viene de Cuba, que ha pasado la mil y una para llegar hasta donde ella está. Pero algunas veces las personas no ven el sacrificio, solamente ven el éxito. Así me digo. Ven el éxito de la persona. Ay, mira quién es este, ahora qué es esto. Pero no saben que antes de uno llegar a este éxito pasó muchísimo trabajo. Cuando yo vine aquí a Miami, a mí me han surgido cosas, a mí me han pasado cosas que aún aunque ustedes me vieran en mis redes sociales, mira bien, observa bien este video. No, así no. Yo estaba pasando momentos difíciles. No depresión, no, porque yo no padeco depresión, no. Pero sí sentía una tristeza en mi corazón. Andaba como vendido, que Fernanda me decía, ¿y qué es lo que me le han hecho destino? No, no, estaba irreconocible. Estaba, estaba destrozado. Pero qué es lo que le pasa, Dios mío. Pero cuéntale un poquito a la gente, ¿qué te pasó? ¿Qué cosas te surgieron en el camino para llegar hasta acá? No, tú sabes que a uno le surgen cosas porque a veces uno confía mucho en la persona. En este proceso que yo he vivido en Miami, he aprendido a confiar muy poco en las personas. O ya las personas ahora tienen que ganarse mi confianza y todavía le pongo prueba, 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 como tú y Damosky, que son dos de las personas que confío a ojos cerrados aquí. ¿Me entiendes? Entonces yo era un tipo como muy confianzú, que no veía maldad en la persona. Para mí todo el mundo era bueno. Y ya, sí, sí, sí. Entonces hay algunas personas que son maliciosas, tienen su maldad en su cabeza, ya tienen su plan en su cabeza, pero están esperando. Su plan macabro. Su plan macabro. Pero están esperando. Venenosa. Están esperando lo máximo que te pueden sacar, lo que te puedan joder antes de retirarse o sacar las uñas. Yo en esta ciudad no culpo a nadie, no le guardo rencor a nadie. Oye, sí perdí dinero, perdí mucho dinero. Sí, yo soy testigo. Sí, perdí mucho dinero, perdí tiempo, pero no perdí la vida ni la salud. Y no perdiste la fe. Y no perdí la fe. Yo soy la persona que dice, cuando una puerta se cierra, es porque hay millones que se te van a abrir. Porque se me cerró una, me quedé en Miami con un dólar, porque recuerda que fuimos al banco, se me bloqueó mi tarjeta, que hasta la fecha no he podido desbloquear, la tengo que reportar. No tenía nada. No tenía nada. Se quedó sin nada. Y yo le debía un dinero a la Damosky. Te confiesa. Pero espérate. Lo voy a confiar. Damosky me mandó un dinero a mí para yo tomarle un piso, un alquiler. Pero yo se lo di a otra persona, que tampoco vamos a mencionar nombres, pero es la misma persona. Es la misma persona. Y se dio algo ahí. Entonces, yo ese dinero de Damosky se gastó en invertirlo en el otro estudio que tenía. Entonces, yo no tengo dinero, la tarjeta bloqueada, yo no tengo nada que comer en el apartamento, no tengo nada. Inmigrante en los Estados Unidos. Y llegaba yo. Loco. Uno hace el cuento y la gente no lo cree. Dice, de ti no está hablando mentira. Sí, hay veces que uno le dice eso a la gente y no te lo cree. Porque yo estoy, vamos a decir, yo estoy estable. Para la gente piensa que uno está ganando millones y millones, pero yo estoy ahí en mi apartamento sin comida, sin nada, y tengo vergüenza de decirle a algún amigo, a algún familiar, oye, tengo dinero. Entonces llega la Damosky, la meto en el apartamentico. ¿Tú sabes dónde me metió? Bueno, me metió. En el bajo mundo, en el apartamento. Me metió cuando yo llegué. En el Airbnb. Yo estaba en Dominicana, yo estaba en Dominicana porque fue un proceso. Justo cuando él me llamó, fíjate las pruebas tan grandes que tiene Dios, te lo juro así, justo cuando él me llamó yo estaba en Barcelona y estaba pasando por el proceso más duro de mi vida que fue que mi madre murió y no la pude ver y no pude ir a Cuba y me tuve que encerrar. Fue muy duro. Y en ese momento Destino me llamó cuando yo estaba ya al borde de todo, que yo, o sea, estaba al borde de la depresión y al borde de todo que yo no sabía qué hacer y Destino me llamó ese día y me dijo, Damoski, quiero que vengas para Miami porque tengo este proyecto, tengo esto, confío en ti, tú tienes mucho talento. Cuando ya yo no creía en mí, en nada, yo siempre soy una mujer muy segura de mí, pero ese proceso de mi madre acabó conmigo, de verdad. Y gracias a él también que él me, esa llamada me levantó como que, no sé, yo no le dije nada, yo no le dije nada de lo que estaba pasando, yo estaba pasando, estaba mal y él me decía, ¿cómo tú no me llamas? ¿cómo tú no me llamas? Yo me encerré completamente porque fue algo muy duro y por eso digo que los propósitos de Dios son grandes, son grandes. No, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo soy una mujer fuerte, estoy segura y no voy a llorar. Bueno, y entonces, en todo ese proceso que él me dijo que venga para acá, yo dije, bueno, voy a, como que se me, otra vez, como que vi la luz un poco en el fondo del túnel, ¿sabes? Vine para Dominicana y en Dominicana, bueno, yo le mandé el dinerito, el billete, yo se lo mandé, me dice, mira, Damocchi, mira este apartamento, que no sé qué, y yo digo, yo quiero eso, nada, nada, te voy a mandar el dinero, fíjate, confié, ojo cerrado, yo confié, ojo cerrado, me chapeó. No, 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 yo le mandé el dinero, ojo cerrado, así, como un mes y pico, dos meses por ahí, bueno, resumidas cuentas, llego de Dominicana y me metió ahí en un sitio, yo pensé que iba para un apartamento, ya tú sabes, me metió, para bajo mundo, me metió en el bajo mundo, que yo soy de barrio, aunque tú me veas así, lo que se llama aquí en Miami, efficiency, eso es un cuartito con todo junto, la nevera, el baño, la lavadora y todo, la cocina, el sitio estaba bien, pero el entorno, el entorno, yo me asusté, no, ahí lo que es, yo estaba con mi hijo, si vengo sola, me da exactamente igual, pero vine con mi hijo, y bueno, con el, tú sabes, con Mariano, cuando Mariano ve aquello, ay Dios mío, ay Dios mío, ese que nunca había salido de España, no, y ahí te rentan, cuando te rentan por ahí, en esas, en esa, ahí te rentan y te venden también puñales, y todo, mira, escucha, escucha, me metió para ahí, me metió para ahí, y yo decía, ay Dios mío, pero qué raro esto, destino como, qué raro, qué raro, pero yo lo sentía, que él estaba como, estaba preocupado, porque yo le iba a decir al otro día, dónde está el billete, dónde está el billete, ¿dónde está? y yo lo veía preocupado, yo lo veía preocupado, pero yo no le decía nada, porque yo sentía que había algo raro, no, sí, porque yo estaba, yo estaba, yo estaba sin dinero, él tenía un problema, oye Fernan, y no escuchaba a nadie, yo estaba, yo estaba vendido, estaba vendido, estaba como si estaba vendido, sí, el alma se le había vendido el diablo, no, no, así no, así no, no, lo que pasa es que tú confías tanto en una persona, que a veces tú, ya como que no te importa nada, tú nada más, dejas que sea la persona, como que decida por ti, había confiado demasiado en esa persona, sí, había confiado demasiado, y esa persona era la que me guiaba, y yo hacía lo que esa persona decía, porque no quería pasar como la persona, llegué a Miami, no quiero pasar como el, el artista que no escucha, el artista que esto, es igual que esa persona, haga todo lo que tienen que hacer por mí, está bien, no me arrepiento, porque pasé muy buenos momentos con esa persona, hubieron cosas que no debieron de pasar, hubieron cosas que no debió nunca en la vida de tocar, que tú sabes que me hicieron daño, y fueron cosas muy profundas, cosas muy serias, que si hoy día estoy aquí, con ustedes compartiendo, es gracias a Dios, porque lo que esa persona hizo, no se le hace, no se le hace, ni a su peor enemigo, tú no puedes levantar una calumnia, así tan grande, para que déjole la vida, a una persona, no solo a mí, a ningún extranjero, que viene aquí a este país, que tú sabes que es un país delicado, pero acuérdate que Dios pone pruebas, en el camino, sí, pero que es un país delicado, y hay temas, que tú no puedes, que déjole la vida a nadie, porque con eso no se juega, con eso, con eso no se juega, pasó, está bien y todo, pero para terminar con el tema, de la damos, que tú sabes que, oye, yo estaba tan en mala, con la tarjeta bloqueada, sin dinero, que yo agarro, y llamo a la tipa, que fuiste tú que me la presentaste, a la dueña, ¿te recuerdas? No, no, no me acuerdo de nada de eso, no me acuerdo de eso, y yo llamo a la tipa, y le estoy dando cotorra, 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 y como dándole, muela, le estoy dándole cuento, haciéndole cuento, pero que me dé tiempo, un poquito, de yo saber, dónde voy a buscar el dinero, para pagarle, y le digo, no mira, no que yo me fui de viaje, dáselo a la Verónica, a Verónica, y le digo, Verónica, ¿dónde tú estás? Voy para allá, está bien, dale para acá, coño Verónica, me atrasé, una semana entera, dos semanas tuve a Verónica, en ese juego, pero, Dios, nunca abandona a sus hijos, luego llega la Damoski, habla con alguno, de sus patrocinadores, que siempre se lo voy a agradecer, llama a un joyero, te sacó de la miseria, me sacó loco, cuando yo, me debe tu carrera la Damoski, sí, parte de, parte de, te debe la carrera, la Damoski y yo somos amigos, entonces, Damoski llama a ese joyero, vamos, firmamos el contrato de una vez, y mi dinero ahí, mi mito, dije yo, Dios mío, tú eres grande, le dije al amigo mío, que está andando viviendo el apartamento, toma tu mitad, Damoski, toma tu dinero, el otro, toma, toma, y dije, uff, me he salido de esa, eso fue que tú veías, la estaba pasando mal, yo decía, Dios mío, porque está tan triste, yo lo veía triste, hasta que luego, me dice, mira Damoski, ya no, él no podía más conmigo, porque parece que no podía mirarme la cara, no sé, no podía, estaba muy avergonzado, porque yo nunca he estado en esa condición, nunca había estado así, nunca, nunca, yo soy un tipo, ¿no crees que te echaron un guanguau? No, yo no creo en eso, yo no creo en eso, el problema es que cuando tú le das confianza, a una persona, tú no quieres como defraudar a esa persona, tú dejas que la persona haga todo por ti, para que veas que tú estás confiando en ella, para hacerle el trabajo bien, para que las cosas se den bien. Acuérdate que el propósito de Dios siempre es uno, y muchas veces va a haber, y nos vas a poner prueba en el camino, que Dios, por ejemplo, no tiene este programa, pero para nosotros llegar a este programa, Dios te, oye, escucha esto, Dios te va a decir, destino, te tengo el mejor programa, que tú vas a reventar las redes sociales, aunque ya la tienes reventar, pero a través del programa, pero para tú llegar ahí, yo te voy a poner muchas pruebas en el camino, para ver si te doblas, para ver si te doblas, y a ver si eres fuerte, y puedes resistir y llegar, porque a veces Dios, no nos pone las cosas en bandeja de plata, no, él no la tiene ahí, dice, tú vas a tener que atravesar 20 mares, 20 ríos, caminar descalzo sobre espinas, y al final, ahí va a estar, destino todo. Así mismo es, así mismo es, pero tú sabes por qué Dios te pone esa prueba, porque Dios dice, si yo te doy todo esto, tú acabando de llegar, tú vas a fracasar sin el camino, va a fracasar, entonces yo te voy a poner a coger lucha, pasar trabajo, para cuando tú subas, no vuelvas a bajar. Así es. Y para que agradezca. Y para que agradezca, y ya tú sabes, que a partir de ahora, tú vas a caminar, desconfian de todo el mundo, hasta lo más que tú puedas, hasta que tú veas que la persona, en realidad, merece tu confianza, y eso fue lo que Dios hizo conmigo, me puso, me puso flaco, te puso muchas pruebas. Fueron muchas, fueron muchas pruebas. Dios, la próxima vez Dios, póngale dos o tres. No, y lo peor del caso, Fernan, que yo tenía dinero en mis cuentas de banco, y yo digo, pero es lo que yo estoy pasando, me bloquean la tarjeta, no tengo ni siquiera dinero para comprar un bolea dominicana, desbloquea lo mío, ¿y qué hago? Sí, ahí había algo raro. Es que al principio, aquí en Miami, es complicado. Es duro. Es duro porque, es complicado. Miami, tú sabes, me encanta, estoy muy agradecido, he conocido mucha gente buena, aquí en Miami, que le tengo mucho respeto, y todo. Miami es una ciudad complicada, cuando tú llegas mal asesorado. Mal asesorado. O tú le das mucha confianza a la gente del principio, hasta que no saquen su verdadera cara. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí, hablando de eso? Yo confié tanto así en una persona, que cuando yo llegué a lo primero, bueno, estamos hablando de nuestras, vidas, porque tú programas para relajarnos, introducir, la vaina mala que nos han pasado, para gracias a Dios llegar acá. Confié en una persona, también así, compré un carro, no tenía licencia de los Estados Unidos, tenía licencia de mi país. Te voy a hacer cuenta de la mosca. Pero escuchen esto, escuchen esto. Yo tenía licencia de mi país, República Dominicana, y entonces quería manejar, pero no me ponían un seguro a nombre mío y el carro, a nombre mío, porque la licencia no era válida aquí, solo para manejarnos, para poner un carro. Bien, estoy saliendo con alguien, el cual, yo tenía, tres mil dólares de ahorrito, lo di todo por ese carrito. La persona me dijo, yo te resuelvo ese problema. Me dijo, yo te voy a poner el carro, a nombre mío, así yo, te pongo mi seguro y mi cosa, a nombre mío, y ya tú puedes manejar tranquilo. Me enojé con la persona, y fue a mi casa y me dijo, hazme el favor, dame mi carro. Y yo, ¿cómo que te de tu carro? Y no le dijiste, no. Y yo, no. Y yo, pero ¿cómo que te de tu carro? Ese carro es mío. Me dijo, sí, es tuyo, pero está mi nombre. O me da la llave, o llamo a la policía, y digo que me robaron el carro, y fácilmente tú vas para la cárcel. Pero al final eso fue igual, idéntico a lo que me pasó a mí. Y me robaron mi carro. Con lo que me pasó a mí, con el estudio. Sí, lo mismo. Lo mismo. Yo no tenía nada en nombre mío, y si entraba ahí, ¿qué iba a hacer? Preso. Preso. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Dejar todo, pero no hay mal que por bien no venga. Así mismo es. Yo te tengo una historia de la Damoski. Pero ven acá, pero por favor. Una historia de ti. Pero ve acá, ¿cómo se conocieron tú y la Damoski? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se conocen? Porque hubo un trance ahorita que no me aclaró bien. No, que yo te conocí de tal manera y cortaron eso. Hay algo. Eso fue por el Facebook, el video ese que se me fue a mí muy viral. ¿El que tú saliste desnuda? No, no, la Damoski no salió. No, la Damoski no salió. La Damoski es una mujer muy seria. Sí, sí, yo tengo, yo me consta. Aunque a veces yo parezco un poquito, tú sabes, desatada, pero yo soy una mujer seria. Pero ¿cómo fue la conexión? ¿Cómo fue la conexión? ¿Te estás haciendo el cuento de la Damoski? Espérate. Oye, que eso fue en las redes sociales, el video que yo subí de Si te llenaste de odio, no es mi problema, Moski, él me lo hizo. Una reacción. Una reacción. Y también, fíjate, nunca lo he dicho porque nunca le he dado su crédito, el nombre de la Damoski también viene porque él me lo puso. ¿Por qué? Por fin lo admitió, diantre. Tu señora, ¿tú sabes cuántos años yo llevo esperando que esa mujer me dé ese crédito? Pero están en parte. Estamos en parte. Tú le debes la carrera a Damoski. Y ella me da el nombre. Y ella te debe el nombre. No, no, sí, eso fue cuando yo vi ese video. Oye, la gente empezó a mandarme ese video como loco de ti, una reacción está loca, mire, está loca, ¿qué es lo otro? Y yo le hice la reacción, wow, ese video se fue lejos, se fue como a 30, 40 millones. 40 millones, sí, fue mucho. Y yo veo que ese mensaje, hola, muchísimas gracias Cosky por hacerme una reacción, y ahí hasta el sol de hoy. Una linda y muy bonita. ¿Estaba operada en ese instante? En ese momento no estaba operada, en ese momento no estaba operada, pero luego pasé por Michael Mattisugger, la clínica número uno de toda la nación, mi amor. Oye, la mosquita joseando su operación gratis nuevamente. No, porque luego me quiero pasar otra vez por la maquinita, me quiero hacer unos reglitos aquí, porque aquello va los más bajos y sin frenos, para allá abajo, entonces yo quiero subirme aquello para arriba. Oye, dándole mención cada segundo, para que le salga gratis, lo que le pagar. Lo que ustedes no saben, cuál es el número más pegado que tiene todo Miami. 305-264-9636. Eso. 305-264-9636. Y cántalo para que no se te olvide. 305-264-9636. Pero Fernández, la cosa. Sí, porque yo ando buscando unos cuadritos. Fernández se quiere hacer los cuadritos. Mira, de la anécdota, anécdota que tengo es, tú sabías que Damoski, no me digas que Damoski es un hombre, no me digas que Damoski es un hombre. Pero vea, cada uno tú me has visto a mí la cosa ahí. Tú me has visto a mí la cosa, no me digas algo así. No, 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 eh, 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 la Damoski me está bajando el limit. A ver qué va a decir, déjalo, déjalo. tú sabes que un día, tú sabes que cuando yo vine, me fui a Francia a visitar los hijos míos, ¿verdad? Y de allá para acá, Damoski me está haciendo lujo. Eh, tengo carro en Miami, tú también, tienes que coger trencito. Sí, yo me acuerdo de eso. Y me dice que te voy a buscar el aeropuerto. Digo yo, está bien, loco, cuando yo vi a Damoski y Mariano que llegaban a buscarme el aeropuerto, yo pensaba que el carro de ellos era un alborito de Navidad. ¿Cómo así? Todos los botones del tablero prendido, loco. Te lo juro, todo, oye, Fernan, una cosa, todo prendido. Y le digo, Damoski, ¿y qué es? Tú me dice, no, no, el chico me dice que eso así, que el carro está bien o que así. Yo le digo, no. Era un transportation. Mariano prendía el aire y era un fogón. Sí, yo le digo, no, pero no, eso no puede estar prendido. Sí, sí, el tipo me dijo que así, pero eso no fue lo peor. Tú le dabas el botón para bajar el vidrio de adelante y se bajaba el de atrás. Es que mira que uno pasa trabajo aquí, porque oye, ese hombre, yo le compré ese carro, yo le compré ese carro, y yo pensando que me iba a dar una cosa bien, porque de verdad que aquí se pasa duro. Y me vendió ese carrito para empezar, tú sabes, porque yo estaba alquilando carro, y entonces alquilando carro se me iba mucho el billetos, que ahí se me iba mucho dinero. Y yo dije, bueno, me voy a comprar un carrito. Tú sabes eso que dicen, venga aquí para el dealer que no sé qué tal. Me compré ese carrito, me estaba dando cada lucha. Bueno, ahí te puedes decir destino, lo que me pasó que me quedé botada. Nosotros no quedamos, estuve el puente, estuve el puentecito que se sube, que se abre. Nosotros dándonos arriba del puente. Y después... Mariano cruzando el puentecito, no vio que estaba en una señal, y nos quedamos en pleno puente, y el puente empezó a subir con nosotros. El tipo de la casita no vio que nosotros... Pero yo te tengo una anécdota, en ese carro. El tipo no vio que nosotros estábamos en el puente, y empezó a subir con nosotros. Ay, Dios mío, qué es lo que estoy pagando. Qué es lo que yo decía, Dios mío, qué es lo que estoy pagando yo. Y nos dice el tipo, él dice, salga, salga. Y dice, yo no voy a salir, voy a meterme una foto, ¿no? Mira, ellos me dieron, que le agradezco, me ayudaron a ir a comprar una pieza de mi carro, la mosca y Mariano, y nos agarró un aguacero. Entonces Mariano ya estaba listo. Mariano anda como con cuatro ollitas. Adelante, me dice, agarra, y yo queso, que no empezó a llover. Había que ponerse una ollita aquí arriba. Ay, yo lo pongo con ustedes. Dentro del carro. Yo lo pongo, yo lo pongo con ustedes, porque ustedes tiran, mira, espérate, un momentico. No, una ollita, no, Mariano me la paso. Espérate, ustedes tiran a todo el mundo para el medio aquí, me están tirando para el medio, son anécdotas guay, porque ha sido una introducción de verdaderamente lo que hemos pasado para llegar. Eso es para que la gente se dé cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Mira, lo peor que nos pasó a mí la damos aquí juntas, no vamos a mencionar el nombre del amigo de nosotros, porque sería una falta de respeto. Tú sabes que nosotros salimos a hacer compra a un supermercado. Ay, eso fue ya lo último. Esa es la última neta. Sí, ya la última. Destino la última, por favor. Salimos a hacer compra a un supermercado, y cuando estamos en el supermercado, en el bajo mundo, sí, yo digo, yo bueno, me pongo la macarilla, yo no con la hoja, me puse la macarilla así, hasta aquí, y con la hoja hasta aquí. No se veía, y acá, no se veía. No, porque entrando, yo así macarilla, y me sale la única, no, así, no, yo dije, mira, me puse mi macarilla aquí, que no me reconocí, pero eso no es lo peor, cuando estamos nosotros saliendo ahí, ya, tranquilo, con la compra en el carrito. Le dice Mariano a la mosquilla, se han llevado el carro, en una grúa. Ha venido una grúa, se ha apagado, ha puesto el carro, y se ha ido. Y yo, y yo fajaco Mariano, pero cómo se va a llevar el carro, tú estás loco, dice, Ariana, da mosquilla, esto sí, se han llevado el carro. No, pero yo creo que ha sido en el que hemos venido, puerta frente para nosotros, yo creo que ha sido en el que hemos venido, y digo, yo no, me llaman, oye, no, así no, no creo, cuando yo salgo, cuando él sale, cuando sale, ¿por qué se llevaron ese carro así? Con el pagal. No, no, quizá tiene alguna deuda. ¿Alguna? No digo yo. ¿Alguna te perdona? Y nos quedamos así, cuando él sale con toda la compra, yo he pasado la vergüenza más grande de mi vida, y destino, estaba así, no se podía mover. Cuando yo vi que se llevaban ese carro, la mascarilla, me la puse en la cara entera así, ya tapado. ¿Cómo hicieron ustedes con la compra? Tuvimos que llamar un Uber, pedir un Uber, para que nos vinieran a buscar, pero se llevaron al carro, y el niño decía, pero esto qué cosa es, mamá, esto qué cosa es. Mira niño, esto pasa, cuando tú vienes aquí, compras un carro, y no lo pagas. No, pero son cosas que le han pasado a uno, que al final son cosas que han fortalecido a uno. Así es. Prepararse física y mentalmente mejor, para no seguir cometiendo esos errores, y dejar de confiar en algunas personas. Nada más que agregarle, ¿tienen algo más que decir? Solamente volviendo a decirles a todos, que muy agradecido contigo, destino, la Damoski, por la oportunidad, y vamos a llevar este programa a lo más alto que se pueda, vamos a empezar a traer muchos artistas, influencers, temas, de los que están tendencias en las redes, y de verdad que no se lo pierdan, porque las redes de Miami se prenden, se prenden, se prenden. Damoski. Pues nada, estoy muy contenta, como lo dije hace unos minutos, estoy muy contenta de estar aquí, en este programa, que yo sé que va a ser uno de los número uno, de todo Miami. Y tenemos que prepararnos. Destino Top. Ponernos chalecos, porque a nosotros, la vaina buena, tú sabes que le van a tirar. Así me metí. Mira, recuérdense, recuérdense de activar la notificación, y suscribirse. Recuerden que vamos a estar subiendo, todos estos programas, todos los días, a partir de las seis de la tarde, en mi canal de YouTube. Así que si no te has suscrito, está tiempo de suscribirte, y no te pierdas ninguno, de estos programas de nosotros. Y recuérdense que hay una frase, que nosotros tenemos, que si viene, que si visita Miami, y no pasa por Destino Top. No estuviste en Miami. Nosotros somos Destino Top. Muchísimas gracias, familia. Esto es Destino Top.